Buenas noches, Walterio. ¿Qué es lo que te pasa que estás tan serio? Chicos, estoy cabrón hoy. Estoy molesto con mis hijos porque se olvidan que uno es su papá. Antes yo era su papá, ahora soy el viejo. Sí, como si estuviera todo cagalitroso, ¿tú me entiendes? Sí, ellos piensan que no van a envejecer nunca. Y ya ni quieren salir contigo. No, te tiran para la tonga. Parece que se los olvidó cuando le cambiaban los campañales, ¿te acuerdas? Yo sé que eso casi nadie se acuerda, pero debía de acordarse. ¿Tú sabes por qué? Porque me costó un trabajo de cara, o aprender a ponérselo antes que me mearan de nuevo la cara. A ti, amigo. Ni tampoco se acuerdan de la noche que me pasé en vela sin dormir. Cuando estaba enfermo. Y tampoco una pesar, ¿cuánto dinero me costó la comida, la ropa, mantenerlo, hacer un tarajayú como lo he mantenido? Que saque la cuenta para que vea el billete que he bajado, ¿eh? Yo no quiero que me devuelvan, porque al fin y al cabo yo ayudé a hacerlo, ¿no? Pero, coño, que no me sigan pidiendo dinero, Tony. Lo sé. Acá ya crecieron, se casaron y viven convencidos de que uno es el dueño del tesoro de los Estados Unidos. Papá, 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 papá. Y lo peor es que se creen que se la saben todas. Es verdad. Cuando se divorcian, vienen a parar otra vez a que hacen viejos. Es viejo, tengo lejos. Que ya no es tan viejo. Y que además les metí que iban a meter la pata. ¿Es cierto eso? Yo le voy a decir, caballero, a veces uno se arrepienta de tener hijos. ¿Ustedes no creen que? ¿No creen? Sí, ¿por qué no? Si lo tratan así, pues sí. Pues no, mentira, coño. Mentira, yo me arrepiento de nada, vaya, para que sepa. Yo adoro mi parte de chava. Ah, bueno. Y no sé de qué me quejo, porque yo hice lo mismo que ellos. Sí. Lo que pasa es que todos nos olvidamos. No, yo también hice también las mismas cosas que están haciendo mis chavas. Ah, bueno. Yo nunca me he vuelto a sentir tan seguro en mi vida, como caminaba al lado de los viejos míos. Ay, verdad. Y me daba la mano. Y también le decía a viejos, y me cabroné con él y hizo que me dio la gana. Y me cansé cuando me dio la gana y no escuché a nadie. Porque yo también creía que me lo sabía todo. Pero le hace una cosa. Yo daría lo que no tengo. Pa' que el viejo al sermo me volviera a la mano pa' cruzar la caída. Ay, caballero. Yo voy, caballero. Yo me voy, mi amigo. Es que estamos hablando. Y ya estamos cerca el día de los padres. Y cuando uno piensa en los padres, se le parte el corazón el doy. Y sobre todo cuando nosotros, algunos de nosotros no los tenemos a nuestro lado. Mi papá, a mí me pasa otro tanto como a ti Mi papá habla conmigo Y yo Se me aprieta mucho el corazón Porque papi me habla de cosas Él tiene Alzheimer Y me habla de cosas Como si estuvieran pasando ayer Y eso te destroza Mi esposa me dice Cada vez que hablas te sientes peor Pero no puedo hacer otra cosa Bueno Vamos a tomar un respiro Este es un programa para divertirse Un respiro grande Un respiro grande